conclusiones y juicio crítico al final? Mira, hay una cosa, hay un artículo más que quieren modificar esta gente tengo aquí el acuerdo este que han firmado esta gente que es grave, es bastante grave mira, quieren pasar de grave a leve o sea, de grave, siempre que no sea delito, ¿vale? Grave recordamos que las graves son de 601 euros a 30.000 euros las denuncias y lo leve de 100 a 600 ¿vale? Pues quieren pasar de grave de grave, hostia, ya te cuesta 600 euros largos a leve, que te cuesta 100 euros, de nada la desobediencia manifiesta y clara, o sea, la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en ejercicio de sus funciones o sea, están alentando ahora mismo es una falta grave, llega una gente, le da una orden a una persona una orden legítima, una orden clara una orden entendible, una orden que puede cumplir, señor váyase de aquí, señor por aquí no puede pasar una orden cualquier orden que sea ¿vale? ahora mismo el no cumplirla decir, yo no voy a hacer eso o sea, no cumplirla de forma no enfriada manifiesta te costaría ya mínimo 600 euros máximo 30.000 euros hostia, pues yo lo veo razonable decir, oye, mira en un momento dado está el policía cumpliendo sus funciones está diciendo que no puedes pasar o que no puedes hacer o que no una orden clara de alguna autoridad pues tienes que pagar eso por ahora lo rebajan a 100 euros con lo cual ¿qué están haciendo con el principio de autoridad? dejarlo por los suelos no están están diciendo a la ciudadanía el mensaje que lanzan usted desobedezca que esto es leve no pasa nada pero cuidado con este artículo no lo te dicen dice incluir incluyendo utilizando oposición corporal o sea ya no es decir yo no voy a cumplir esto sino que encima me pongo delante tuya me enfrento y cuerpo contra cuerpo contra la policía antes que era falta grave ahora falta leve o sea te están animando a desobedecer porque eso es leve y encima utilizando una oposición corporal que no que no voy enfrentándote a la policía y por último la negativa manifiesta y clara a identificarse hola buenos días caballero me permite su documentación no me sale de los huevos identificarme antes eso tenía unas pequeñas consecuencias si aprueban esto una infracción leve no llegaría ni a 50 euros pues por 50 euros me sobran y me enfrento a ti no me identifico me enfrento a ti con oposición corporal y te hago una desobediencia clara y manifiesta ¿qué mensaje se está lanzando con esto? con esta con esto ¿qué mensaje se está lanzando? con esto que es el documento que quieren firmar Bildu y el gobierno ¿qué están haciendo? pues que el principio de autoridad no sea nada absolutamente nada eso es lo que hablabas tú antes de que llevar un uniforme iba a ser difícil bueno pues el revestimiento este que nos teníamos de autoridad desaparece por completo y los juntas con lo máximo dos horas para identificarse y multas conforme al individuo al final que suene mal pegar un tortazo a un policía te va a salir a 5 pavos sí, sí pero ahora ya para rematar para rematar te dice que la falta de respeto a la autoridad llega un policía y el otro pues en vez de una intervención me cago en tu puta madre hijo de puta bueno imagínate falta de respeto a tope que antes era una infracción igual se denunciaba pues ahora te dice que si esa persona esa persona se retracta posteriormente se le quita la denuncia o sea vamos a ver estamos en la vía pública estamos delante pues en una intervención pues con mucha gente público y demás y hay uniformados y el de enfrente cago en su puta madre montando en el pollo a los policías los policías con buen criterio le denuncian tome usted ha montado el pollo la ciudadanía viendo diciendo joder la policía no tiene autoridad o sea el altercado público que genera eso y luego a los 5 días 6, 8, 10 cuando le dé la gana cuando le venga la carta esta de denuncia dice me arrepiento venga pues ya está no hay denuncia vale y esto está escrito o sea que es que no es que diga yo hostia no es que dice se establece la cancelación de la denuncia en caso de que la persona acusada se retracte es lo que decía vas con el radar a 240 te pilla el radar y luego cuando llega la denuncia dice de 3.000 euros dices me arrepiento ah venga pues ya no hay 3.000 euros así que y esto es lo que está escrito eh si se lo queda un país de panderito al final y ya te digo yo espero que nos apruebe realmente espero que nos apruebe porque esto siempre ha habido vamos a quitarla vamos a quitarla no sé qué tal y yo creo que sea mejor una estrategia para ganar tiempo y no sé qué y que nos apruebe pero como se apruebe que los ciudadanos sepan lo que se está aprobando que es importante vamos a quitarla vamos a quitarla y vamos a quitarla